Buenos días, estimados colegas asociados de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Este es un pequeño resumen del día anterior de la Semana Digestiva. Gracias por su asistencia a quienes tuvimos la compañía en este gran evento y también es una invitación a aquellos que no han asistido todavía al evento. Los esperamos a que hagan su registro y nos acompañen en todas las conferencias que son muy interesantes en el día de hoy. En el día de ayer tuvimos un módulo muy interesante en relación a enfermedad inflamatoria intestinal. Hablamos de factores ambientales que están asociados al origen de esta enfermedad, asimismo nuevas terapias y nuevas opciones en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Es de destacar que nos acompañaron speakers internacionales de Estados Unidos como la doctora Manassi Agrawal y también hemos tenido en visitantes conferencias, teleconferencias con un par de gastroenterólogas de la provincia de Italia y también de Portugal. También destacamos la presencia del Comité GTQ, el Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Colitis Ulcerativa y Enfermedad de Crohn, liderado por los doctores Manuel Barreiro y la doctora Sabana. Es para nosotros un gran motivo de alegría contar con todas estas colaboraciones, participaciones de este gran evento. También tuvimos nuestro comité local y destacamos una charla muy interesante por la doctora Belén Molano en relación a enfermedad inflamatoria intestinal y embarazo. Hablamos también en qué vamos y cuál es nuestro futuro en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y hablamos de nuevas moléculas ya disponibles en el mercado para el tratamiento exitoso de estos pacientes. También nos acompañó el doctor Beitia de Venezuela, quien nos habló del manejo del paciente de enfermedad inflamatoria intestinal con brotes agudos y severos de su enfermedad. Es un pequeño resumen de todo el conocimiento que hemos aprendido. Esperamos su asistencia en este magno evento. Aquí los esperamos. En búsqueda permanente de las E en la gastroenterología.